Bueno, una vez más, buenos días a todos nuestros acompañantes. Gracias por prestarnos su tiempo. Vamos a comenzar con nuestra presentación. Vamos a estar hablando de las fuentes y cargas programables de corriente directa y su aplicación en prueba de componentes automotrices. Mi nombre es Josué Cruz y me va a estar acompañando también mi jefe Eric Rosales durante esta presentación. Bueno, de inicio tenemos un poco acerca de los instrumentos que nosotros manejamos en Chroma. Tenemos dos líneas principales, las cuales son los instrumentos individuales que funcionan por sí mismos para hacer las pruebas. Son programables directamente en el panel frontal. Y también tenemos lo que son sistemas automatizados, que básicamente es el conjunto de varios equipos de Chroma, incluidos algunos equipos que no son de Chroma, que trabajan en conjunto para una aplicación específica. Si ustedes dentro de estas imágenes ven algún equipo que le llame la atención, con gusto al final del seminario podemos resolver algunas dudas que pudieran tener. También tenemos próximos lanzamientos estamos por sacar probadores de Hi-Pod de alto voltaje o lo que le llaman alto voltaje, tanto de corriente alterna como de corriente directa, además de que también son capaces de hacer la prueba de resistencia de aislamiento. La idea de este Hi-Pod es que traerá una pantalla táctil para hacer las pruebas todavía más fáciles de programar. También tenemos cargas electrónicas de corriente directa que ahora son regenerativas. Esto significa que parte de la potencia que se utiliza durante la prueba, en vez de disiparse en calor sería regresada a la red eléctrica, teniendo así mayor ahorro de energía y también menos disipación de calor y que al final de cuentas genera más gasto. Tenemos también cargas electrónicas de corriente alterna, igualmente regenerativas y fuentes de corriente directa de 1 a 1 para distintas aplicaciones. Bien, vamos a entrar en lo que es las normas internacionales para componentes automotrices que utilicen control electrónico. Si bien estas no son todas las normas que existen para pruebas de componentes automotrices, sí son las que nos competen a Croma, ya que son pruebas eléctricas y electrónicas. Ahí existen tanto pruebas ambientales, pruebas de rigidez, pruebas, etcétera, de, por ejemplo, dureza, pero si bien a Croma nos competen las pruebas que son eléctricas y electrónicas. La primera de ellas que vamos a ver hoy es la ISO 16750-2, que es vehículos de carretera, condiciones ambientales y ensayo para equipos eléctricos y electrónicos. La otra norma es GS95024-2-1, que es requerimientos y pruebas ambientales a componentes eléctricos y electrónicos en vehículos automotores. Y también vamos a hablar un poco acerca de las normas que son para vehículos eléctricos, que la primera es la LV-123, prueba de componentes del sistema de alto voltaje, y LV-148, prueba de componentes del sistema de 48 volts. Además de estas normas, en Croma también podemos probar algunas otras, como por ejemplo para lo que son los drivers de LED, y por ejemplo probar microcontroladores, aunque en este seminario nos vamos a enfocar en estas que están viendo en pantalla en este momento. Dentro de las pruebas más significativas por norma, existe por ejemplo el perfil de arranque dentro de la ISO 16750-2, el reinicio de operación ante alguna caída de voltaje, caída momentánea del voltaje de alimentación, disminución y aumento lento de voltaje. Dentro de la GS95024-2-1 están el sobrevoltaje transitorio y bajo voltaje transitorio, además de la Jumpstart o también conocida como paso de corriente. Además de estas pruebas, existen otras que son por ejemplo el alto voltaje o el Winston Voltage, o también conocido como Hi-Pod, la resistencia de aislamiento y compatibilidad electromagnética. A continuación vamos a ver un poco de lo que son estas pruebas y de los diferentes condiciones que se utilizan a la hora de estar probando. En el caso del perfil de arranque, esta prueba verifica el comportamiento del dispositivo bajo prueba durante y después del encendido del motor. Además, esta prueba varía si la batería es de 12 o de 24 volts. A continuación ven en pantalla una imagen de lo que es nuestro software, lo que nosotros en Chroma lo conocemos como SoftPanel, donde vienen las diferentes condiciones de prueba. Por ejemplo, tenemos lo que es el tiempo de subida y también el tiempo de bajada para las diferentes pruebas. Tenemos diferentes condiciones que podemos probar, como lo pueden ver aquí en la pantalla, como el T6, T7, T8, que son diferentes parámetros que se configuran de acuerdo a la severidad de la prueba. Mientras más dañina sea la prueba, el tiempo puede ser más. Lo que sucede durante el encendido del motor es que la batería puede bajar hasta 4 volts y esto hace que algunos componentes varíen su comportamiento por algunos milisegundos. Aquí lo que se prueba es el comportamiento del dispositivo bajo prueba durante el encendido del motor. Básicamente se aplican diferentes perfiles de arranque a las entradas más relevantes o a las conexiones más relevantes del dispositivo bajo prueba. Y se aplican hasta 10 veces. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, en la pantalla tenemos un contador porque usted puede configurar la cantidad de veces que se va a aplicar esa prueba seguida hasta que usted lo pare, ¿no? O lo puede parar tanto manualmente como automáticamente configurando la cantidad de veces que se va a realizar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo también de básicamente con lo que es la prueba, que es el voltaje máximo. Y tiene una caída de voltaje durante el encendido, una pequeña estabilización. Y luego vemos una vez que el alternador arranca, hay una oscilación y todo esto se está probando en el dispositivo y su funcionamiento. Después tenemos el reinicio de operación ante una caída de voltaje. Esta prueba verifica el comportamiento del reinicio de los componentes durante alguna caída de voltaje. Por ejemplo, como los dispositivos que tengan microcontroladores. Esta prueba se aplica un pulso simultáneo a todas las entradas relevantes y lo que se verifica es el reinicio de la operación. ¿Qué tan rápido y qué tan estable es el inicio de la operación del dispositivo bajo prueba? Por ejemplo, lo que se puede hacer en esta prueba es que se decrementa el voltaje de alimentación en un 5% y se estabiliza por algunos milisegundos y luego se vuelve a subir y bajar. Básicamente, en esta prueba se están bajando gradualmente los voltajes de alimentación para ver cuánto tarda el reinicio y cómo reinicia el dispositivo bajo prueba. Dentro de la imagen del software puede ver que nosotros en Chroma tenemos ya esta configuración y si ven aquí en esta parte donde dice 12V System o 24V System tenemos ya las diferentes condiciones establecidas, ya pregrabadas y además tenemos una opción para que el usuario defina tanto el voltaje de prueba máximo, el voltaje de prueba mínimo como los diferentes tiempos de prueba para en caso de que quiera hacer alguna modificación a los valores que ya están establecidos en la norma eso se puede hacer sin ningún problema. Caída momentánea de voltaje de alimentación Esta prueba simula el efecto que sucede en los componentes eléctricos y electrónicos cuando, por ejemplo, algún fusible se daña ocasionando una falta de suministro de voltaje. Muchas veces ocurre algún accidente donde deja de haber voltaje o alimentación por algún instante y básicamente durante esta prueba se está verificando el funcionamiento de los dispositivos ante alguna falla en la alimentación. Y como, perdón, como podemos ver en la imagen se aplica un pulso simultánea, también simultáneamente a todas las entradas relevantes del dispositivo bajo prueba puede ser, por ejemplo, el sistema de entretenimiento los controles del volante, por ejemplo y se mide el tiempo de subida y tiempo de bajada que no debe ser más de 10 milisegundos Entonces, también aquí aplicamos una caída momentánea y tratamos de verificar el funcionamiento del dispositivo durante ese corto periodo de tiempo en lo que el voltaje se recupera. Disminución y aumento lento de voltaje Todas estas normas o todas estas pruebas que hemos estado viendo hasta el momento son de la ISO 16750 Igual, si actualmente tiene alguna pregunta la pueden dejar en el chat y mis compañeros la estarán contestando o si no, al final también vamos a tener un momento para preguntas y dudas y los podremos estar contestando sin ningún problema. Bueno, la prueba de disminución aumento lento de voltaje en esta prueba simula una carga y descarga parcial en la batería y también verificamos el comportamiento de los dispositivos bajo prueba Básicamente, tenemos un voltaje máximo y lo disminuimos gradualmente hasta llegar a prácticamente 0 volts y después lo incrementamos desde 0 volts hasta el voltaje máximo que queremos aplicar para estas pruebas. Ustedes saben, por ejemplo, cuando en los carros uno enciende, por ejemplo, el aire acondicionado la batería disminuye su voltaje y eso afecta a los diferentes componentes que en ese momento también están encendidos Entonces, durante esta prueba simulamos esas cargas y descargas que hay parcialmente en la batería y vemos cómo se comportan los dispositivos Es importante aclarar que estas pruebas funcionan o varían según la clase del dispositivo que se esté probando La norma explica por ejemplo las diferentes clases como la clase A que son básicamente todos los dispositivos o sistemas que se ejecutan durante la prueba y las diferentes clases ustedes las pueden ver en la norma o si gustan nos pueden mandar un correo si tienen alguna duda al respecto de estas clases y les podemos explicar cómo funciona Ahorita lo que estamos viendo en esta presentación es básicamente las pruebas a manera general y cómo nosotros los podemos probar A continuación vamos a hablar de las pruebas según la norma GS95024 Durante la desconexión de cargas y las revoluciones del motor pueden provocar sobretensiones transitorias en el sistema eléctrico Estas sobretensiones se simulan durante esta prueba Básicamente existen diferentes condiciones Usted sabe por ejemplo cuando uno acelera las revoluciones del motor o acelera el motor en sí el alternador empieza a girar más rápido y eso genera una sobretensión que puede afectar el sistema eléctrico si no está funcionando de la manera correcta Básicamente en esta prueba se simulan estas diferentes cargas y revoluciones y comprobamos el dispositivo bajo prueba que comprobamos que está funcionando correctamente Existen como pueden ver en la imagen diferentes voltajes que se configuran como el voltaje máximo un voltaje medio y el voltaje mínimo de la prueba además que usted puede configurar también el el tiempo de subida el tiempo de bajada y el tiempo de estabilización o el tiempo que se estará realizando la prueba como en este caso vemos en el ejemplo T1 y T2 son diferentes tiempos que usted puede configurar para hacer la prueba en el caso de nuestro soft panel usted puede ver que ya tenemos diferentes valores precargados que se pueden hacer en este caso la prueba se ejecuta durante son tres ciclos los que se ejecutan según la severidad de la prueba depende del dispositivo que usted va a estar probando puede aplicar tres ciclos o dos ciclos de prueba al dispositivo y la parte contraria al sobrevoltaje tenemos el voltaje bajo o bajo voltaje transitorio que esta es igual el cambio de una carga puede resultar en transientes de bajo voltaje dependiendo del estado del sistema esta prueba es es la contraria a la prueba anterior este y básicamente son son los mismos parámetros tenemos un voltaje máximo un voltaje mínimo un tiempo de caída o de rampa este hacia abajo un tiempo de subida y también el tiempo T1 este que son el tiempo de estabilización o el tiempo de prueba básicamente los tiempos estos que vemos en pantalla como el tiempo T1 o T2 varían según el grado de severidad que se aplique a los dispositivos este además de que los voltajes que se van a usar en esta prueba son voltajes muy diferentes al voltaje nominal en el caso de la batería por ejemplo de 12 volts siempre está alrededor de unos 12.9 incluso llega a 13 volts pero aquí este bajamos el voltaje hasta 9 volts como mínimo y lo máximo serían 10.8 volts por último tenemos la prueba este de jumpstart o paso de corriente que esta prueba simula una fuente de alimentación externa al vehículo básicamente cuando nos quedamos sin corriente en la batería y que el carro no prende pues pasamos corriente por medio de otro carro o por medio de una de una fuente de poder comercial entonces el voltaje de prueba máximo es producido por los sistemas de vehículos comerciales y el voltaje es aumentado por el sistema eléctrico aquí vemos una imagen también de nuestro software de cómo lo podemos probar en este caso esta prueba son voltajes ya establecidos son voltajes que no cambian y tenemos un voltaje máximo de 26 volts y un voltaje mínimo de 13.5 igual aquí también tenemos diferentes perfiles a la hora de la carga donde tenemos un tiempo de bajada un tiempo de subida que también ya están definidos en el software que nosotros ofrecemos bueno dentro de las ventajas que tenemos al usar software de control tenemos un mejor rastreo para asegurar la calidad y en el caso de los procesos de auditoría pues un mejor seguimiento en el caso de estas pruebas hablando de las pruebas automotrices pues en estas normas pues ya tenemos todo precargado por lo tanto son fáciles de probar confirmamos las rutas de prueba al operador adecuadamente y como pudieron ver en las imágenes los parámetros de entrada son fácil de ingresar es muy intuitivo tenemos también la opción de un inicio remoto de pruebas en el caso de que sea una prueba de alto voltaje por ejemplo donde el operador pudiera estar en riesgo tenemos la opción de iniciarlo remotamente además de capturar los datos y generar reportes como pueden ver aquí en la imagen tenemos este es un ejemplo de un reporte creado en en un archivo de texto tenemos también la opción de crear un CVS un archivo de Excel para una mejor comprensión y también podemos generar reportes en este Word bueno además de estas normas que este existen diferentes componentes automotrices que no se aprueban bajo una norma estándar o una norma oficial y como pueden ser por ejemplo el driver de faros de LED los motores de los limpia para brisas los controles al volante las bolsas de aire los elevadores de ventanas y los calentadores de asiento básicamente este estos estos componentes generan una carga que nosotros podemos simular con nuestras cargas electrónicas y además pues de que la alimentación de estos componentes pues puede ser ingresada desde nuestras fuentes de corriente directa si tienen alguna duda al respecto podemos nos pueden mandar un correo o también nos pueden mandar un mensaje aquí por el chat y podemos platicar al respecto básicamente todos los dispositivos o componentes que demanden una corriente nosotros podemos simular con nuestras con nuestras fuentes y con nuestras cargas bien a continuación vamos a hablar de las soluciones que ofrecemos en croma para eso voy a pedirle a mi a mi compañero eric que él va a estar a cargo de este tema este entonces ahorita lo vamos a ver muchas gracias Josué buenos días a todos aquí a continuación vamos a hablar lo que son algunas soluciones que tenemos en croma en croma tenemos una gran variedad de instrumentos entre ellos que son fuentes de poder cargas electrónicas y este instrumentos de mediciones pasivas como lo que son LCRs o pruebas de seguridad eléctrica entonces dentro de esas variedades un segundo y si puedes saltar a la siguiente slide Josué gracias a ver si puedo pedir el parece que no te puedo pedir el control pero bueno hablando de las fuentes de poder pues tenemos la variedad entre fuentes pequeñas para módulos obviamente de vehículos que no necesiten tanta energía pero si necesiten una flexibilidad en lo que es los cambios de voltaje y los perfiles que se requieren las normas en esos modelos tenemos de 0 a 150 watts 0 a 60 volts 0 a 7 amperes en modelos intermedios de 600 watts que pueden saltar hasta 5 kilowatts para voltajes mayores especialmente para módulos de vehículos eléctricos modelos 62 mil p los modelos un poco más más amplios empezando desde 5 2 5 10 y hasta 18 kilowatts para voltajes mayores 1800 volts y 375 amperes que incluso pueden ser obviamente puestos en paralelo para alcanzar mayores corrientes esos módulos también se puede utilizar para pruebas de quemado o burning prueba de vida o algún otro en otro laboratorio que se necesite checar la confiabilidad de los productos si puedes clicar al siguiente por favor algunas de las características de estas fuentes son muy muy vastas tenemos bajo ruido tenemos alta respuesta en transientes en cambios de corriente de un punto a otro inclusive en voltaje que es que mantiene muy estable voltaje modos como voltaje constante corriente constante potencia constante algo también muy este muy muy significativo lo que es el autorango hay unas fuentes que tenemos que tienen varios rangos de potencia entonces tiene un amplio rango en voltaje y un amplio rango en corriente y tú las puedes utilizar en cualquiera de esos dos extremos entonces es en la gráfica que estamos viendo en medio varios puntos de potencia y eso es lo que lo que ayuda a esto es mantener una sola fuente y que pueda trabajar para diferentes tipos de productos con diferentes rangos de voltaje o corriente si no necesariamente una potencia total o muy amplia para ojo limitada en voltaje o corriente esas fuentes con esos rangos pues cubren más 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 variedad verdad entonces todas esas fuentes también obviamente para cualquier perfil de cualquier norma se pueden utilizar sin ningún problema adelante muy bien en cargas electrónicas es muy importante así como se pueden estimular o se pueden aplicar voltaje hacia los módulos hay módulos que se necesitan también cargar verdad verificar que realmente la electrónica de potencia esté trabajando en sus puntos de operación correctamente entre ellos tenemos lo que son las cargas de modulares que pueden hacer esos perfiles de carga a la salida de sus módulos y pues igual tenemos módulos de desde 300 watts 100 watts o 100 watts y así va incrementando o sea entonces tenemos dos familias y los voltajes también van incrementando dependiendo de las familias adelante dentro de esas familias de cargas electrónicas tenemos los módulos los modelos de un solo canal los cuales pueden ser igual configurables en cualquiera de los modos de corriente constante voltaje constante potencia constante y también lo que son las tasas de cambio en corriente un voltaje dependiendo del modo si que se puede configurar en la pantalla frontal o a través del software ya habló José del software entonces cada uno de estos instrumentos tiene su software que pueden ser pueden trabajar en todos esos modos y pueden generar reportes también ¿verdad? hay otras cargas que tienen lo que son este modalidades como simulador de LED o arreglos solares ¿sí? o en ese caso por ejemplo se pueden expandir también para alcanzar mayores corrientes ¿verdad? para algún otro módulo que necesite alta corriente especialmente en baterías si quieren hacer alguna prueba de baterías pues se hace con estas cargas entonces adelante José por favor bien estos son nuevamente resumido de lo que les comentaba ¿verdad? se pueden hacer perfiles dependiendo a la norma no importa si una norma sale nueva se cambia nada más el perfil en el software o en la configuración de la carga y se se puede probar otra norma nueva entonces son muy flexibles estas cargas electrónicas a comparación de obviamente cargas eléctricas o cargas resistivas o algún otro método las cargas electrónicas son es donde realmente brillan ¿verdad? muy bien adelante vamos a ver dos de los estándares que se aplican para componentes de vehículos eléctricos adelante José por favor muy bien dos de los estándares hay más estándares pero el 1 es LV123 y LV148 y estos estándares en sí hablan de de las pruebas el primero habla de las pruebas en alto voltaje estamos hablando de 350 volts 250 volts 450 volts con tasas de cambios que también son programables y en tiempos en secuencias y son obviamente para pruebas en módulos que van conectados al battery pack o al paquete de baterías del vehículo eléctrico entonces de igual manera como un auto un automóvil que trabaja a un nivel de 12 volts verdad que normalmente es el combustión interna el vehículo eléctrico bueno ahora tenemos lo que son un battery pack que es un voltaje mucho mayor entonces para esas normas tenemos lo que son fuentes de corriente directa que tienen falta bastante alta tasa de cambio que se requieren este tipo de normas para poder alcanzar esas básicamente es una tendencia vertical es un perfil vertical de un punto a otro este con un tipo de una tasa de cambio muy muy rápida si y este de hecho de nuestras de nuestras fuentes de las 62000D alcanzan 180 volts por milisegundo entonces si son son bastante altas en un par de milisegundos estarías en un voltaje alto entonces con esas pruebas se hacen lo que es el rendimiento operativo tanto en bajo alto voltaje y este y se checan se verifican los límites altos y bajos verdad entonces tienes una gran diferencia después el LEDV 148 son para sistemas de 48 volts para vehículos que van a trabajar en esos sistemas y obviamente pues ahí se pueden hacer los perfiles sobre voltaje sobre pulsos transitorios disminución de voltajes todo el rango de operación entonces dentro de los software que tenemos también traía esos perfiles y lo puedes se puede utilizar para para ese tipo de de componentes verdad entonces si adelante por favor muy bien en las características de las 62000D como ya comentaba pues es básicamente una respuesta mucho muy rápida hasta menor de un minisegundo para esos cambios y esos perfiles que son muy demandantes tenemos rangos de potencia que van de 6 12 y 18 kilowatts y los voltajes pues muy fácilmente pueden alcanzar los niveles que se requieran a LV123 que son hasta 500 volts estas fuentes pueden alcanzar 1800 hasta 540 amperes entonces esta fuente por ejemplo es bidireccional y la cual también puede absorber energía del módulo que estemos trabajando y actuar como una carga electrónica entonces son dos módulos en uno que pueden actuar tanto como fuente o como carga entonces básicamente con eso se habla la flexibilidad bastante para este tipo de pruebas adelante José por favor si en las aplicaciones dentro de vehículos eléctricos pues la mente es muy vasta debido a que dentro de vehículos pues se cuenta con ya sea convertidores baterías de baterías convertidores tanto que bajan el voltaje de batería a un nivel de 12 volts 48 para distribución de energía de los demás módulos verdad ya sea entretenimiento o faros frontales posteriores y toda la electrónica verdad hay un convertidor especial para eso hay un convertidor o inversor que básicamente convierte la directa en alterna también eso se utiliza este tipo de fuentes para poder simular esas esas condiciones y este ya dentro de un sistema más amplio verdad tenemos otros módulos saliendo de automotriz que también son como almacenamientos de energía que son externos o plantas fotovoltaicas o eólicas etcétera entonces también hay rango para este tipo de productos ahí adelante dentro de las pruebas de vehículos ahí tenemos soluciones para lo que son pruebas de baterías y simulación de baterías la fuente anterior la 62000D también simula la batería a través de software pero contamos con otros sistemas que pueden simular incluso varios paquetes de baterías o pueden probar un paquete grande o varios paquetes de diferentes características y entonces este es un sistema escalable que inclusive puede alcanzar para probar un pack completo de baterías o algún vehículo eléctrico entonces estos sistemas son bidireccionales o regenerativos también para poder bajar lo que es el impacto energético durante las pruebas entonces adelante sobre las otras de las áreas bueno hay diferentes partes de los módulos del vehículo y tenemos Chroma cuenta con la integración de estas soluciones tanto para el paquete completo de baterías como el BMS o que es el manejador de la batería interno a nivel a nivel de ensamble ¿verdad? subo a ensamble antes de estar dentro del vehículo cargadores externos prueba para cargadores tenemos unas estaciones para prueba de desempeño de esos cargadores también seguridad eléctrica ¿verdad? lo que son pruebas de hype o de aislamiento continuidad inclusive pruebas para motores eléctricos contamos con ellas también entonces este es a grandes rasgos de las soluciones que tenemos en Chroma y con todo gusto se pueden acercar con nosotros si tienen más dudas ¿verdad? adelante entonces yo creo que vamos a abrir el el chat ya está este no sé si si tienen alguna duda lo pueden no sé no sé Gracias.